Bienvenidos a esta transmisión de este magnífico grupo de empresarios de la nueva normalidad. Bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar. Nada más me falta aquí, por un lado, meterme a la publicación para ver sus comentarios. Ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí. Ok. Y por el otro lado, compartir este link. Vamos a compartir este link en el grupo de WhatsApp para que también lo tengan. Y podamos empezar en este momento. Ya estamos prácticamente. En un segundo, vamos a subirlo. El grupo de WhatsApp que tengo por aquí. Ok. Aquí está. Ahí está. Segunda sesión. Empresarios de la nueva normalidad. Bienvenidos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por ser. Eso es algo que siempre comento. Porque para mí es muy importante el tema del ser. El tema de que estamos aquí. De que estamos aquí, pero también somos. Y nuestras formas de ser son las que van construyendo nuestra realidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo espero que me digan si se está escuchando adecuadamente. Creo que ya tengo todo hecho. Creo que ya debemos de estarnos escuchando. Si alguien me comenta por ahí, se lo voy a agradecer. Se lo voy a agradecer mucho. Ok. Para que podamos dar inicio a este, a compartirles esto. Y en lo que algunos más se conectan, voy a arrancar. Aclarándote un poco, porque han surgido algunas dudas de cómo se está llevando la jornada. Hay algunas dudas de cómo se está llevando la jornada. Ojalá me pongas. Ah, mira, hay comentarios aquí. No los he visto. Ya empezaron los comentarios y no los había visto. Ok. Ahorita que se actualice esto. Ya ven que la tecnología no tiene palabra. Ok. Ya han surgido algunas dudas de cómo se está manejando el tema de los, de los, de la, de la jornada. Ok. Gracias, Angélica. Ya te estoy viendo aquí. Angélica Castillo, Alfredo Mesa. ¿Listos para apuchar al máximo? Sí. Qué bueno. Muchas gracias. Annabel también. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Bien. Ese es el tipo de preguntas que quiero responderte ahorita, entre otras. Ok. Se ve y se escucha bien. Gracias. Pablo Nani. Gracias, maestro. Heidi. Gracias. Sobre negocios. Sí. Qué buena falta nos hace a todos. Así es. Lista para seguir aprendiendo. Gracias, Mar. Bueno, pues vamos a dar inicio. Ahí te va. Te platico, en términos generales, cómo está el tema de la jornada para ir despejando dudas. Ok. Para ir despejando dudas. Se trata de lo siguiente. Esta es una jornada que estamos haciendo entre algunos compañeros empresarios que estamos especializados por nuestras razones laborales en ciertos aspectos. concretamente, está colaborando muy fuertemente Carlos Acosta. Él es un experto en negociación, en ventas, negociación y ventas. Eso es lo suyo. El día de ayer estuvimos con él. Todos los videos como este se están quedando en el grupo de Facebook. Entonces, requieres estar en el grupo de Facebook para ver los videos. Ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿cómo hago que unos amigos vean el video? Diles que se metan al grupo de Facebook. Ok. Hay un link que hemos estado difundiendo para que se puedan registrar. Y en ese link se les pide su correo electrónico y su teléfono. ¿Por qué el teléfono? Porque tenemos un grupo de WhatsApp, precisamente. Ese grupo de WhatsApp, que también se llama Empresarios de la Nueva Normalidad, lo estamos utilizando única y exclusivamente para bajarte a ti los links de los videos y los materiales que vamos a estar trabajando en adelante. No es un grupo abierto donde todos pueden comentar, subir cuanta cosa, porque hemos detectado que cuando sucede eso, se saturan los grupos. Más bien, no se satura el grupo, se satura la gente. Porque todos queremos subir algún comentario, termina sonando el grupo a todas horas y se pierde el sentido original que le quisimos dar. En este caso, el sentido original es que tú recibas información en torno a cuatro esquemas. Un esquema que te vamos a estar dando cada uno de los que estamos trabajando en estos temas. Uno de ellos es Carlos Acosta con el tema de negociación y negocios y ventas, que lo tuvimos el día de ayer. El segundo es este tema que vamos a tratar el día de hoy, que se trata de mente resiliente y negocios desde el ser. ¿Por qué? Porque necesitamos transformarnos nosotros para transformar la forma en que hacemos negocios. Si no, los negocios no te van a funcionar. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar eso. Tres, está Malena Hurtado, que es una especialista, ingeniero en finanzas, y vamos a hablar de finanzas personales y finanzas empresariales durante el tiempo de pandemia. Porque obviamente la crisis en la que estamos inmersos es totalmente diferente a todas las crisis que ha habido anteriormente. Y cómo manejar tus finanzas personales y las finanzas de tus negocios en tiempos de pandemia es totalmente diferente. Así que ella nos va a estar hablando de este tema que tiene que ver con la parte personal, pero también con la parte empresarial. Y la cuarta parte la va a dar Tania Quintana y Omar Vital, que están trabajando ellos durísimo en el tema de marketing digital. De hecho, parte de las comunicaciones que tú recibes y toda la imagen de la jornada de la nueva normalidad, obviamente ella también lo está trabajando con nosotros. Pero, entre ellas, y Omar Vital, que es un súper expertazo de redes, que ha hecho ya conferencias incluso en el TEC de Monterrey sobre el tema de redes sociales y demás. Trabaja en una muy buena empresa también de un amigo mío, Álvaro Álvarez. Trabaja con él en la parte de creación de anuncios y demás. Y además, ellos dos están trabajando la parte de marketing digital. ¿Por qué? Ningún negocio en este momento se puede quedar fuera de las redes sociales. A menos de que sea el negocio de la tiendita en la esquina. Pero todos los negocios se están viendo impactados en este momento. Porque la forma de llegar a otros lugares es a través de las redes sociales. Y aquí quiero decirte, contarte una anécdota de una amiga que empezó su negocio en pandemia. O sea, no lo tenía antes. Lo empezó en pandemia. Y lo empezó para vender hamburguesas. Un negocio de hamburguesas adentro de una privada incluso. Ni siquiera en la calle, sino dentro de una privada, empezó su negocio de hamburguesas. Y sucede que en este momento, por la forma en que ella se ha movido, incluso en redes sociales, por las transformaciones que le hizo y la innovación, que ya platicamos con Carlos Acosta ayer del tema de innovación, en este momento está entregando hamburguesas al otro lado de la ciudad. O sea, es impresionante cómo un negocio de hamburguesas que se lleva adecuadamente y que hace uso de todas estas herramientas, incluyendo las redes sociales, en este momento ya está entregando pedidos de hamburguesas casi al otro lado de la ciudad. Y le costea. O sea, que esa es la parte increíble. ¿Cómo lo están haciendo? Pues precisamente poniendo en práctica muchas de las cosas que nosotros estamos buscando que tú conozcas con el objetivo de que las lleves a tus propios negocios. Porque un centro holístico es un negocio, un centro de masajes es un negocio. Alguien que ahorita se le ocurrió vender hamburguesas es un negocio. Alguien que tiene ya 25 empleados y a lo mejor en pandemia tuvo que bajar a 18 y ahorita tiene 15, pero ya va a empezar a recontratar porque ya va a empezar a surtir de no. Eso es un negocio. Y todos los negocios necesitamos adaptarnos a las condiciones de la pandemia y de la nueva normalidad. Entonces, somos empresarios de la nueva normalidad. No importa lo que hagas, estás generando flujo, estás generando valor. Hay gente que vive a partir de lo que tú haces. De eso se trata. De que tú tengas esta información para que la puedas bajar a tus negocios. Para nosotros lo más importante es que la bajes a los negocios, precisamente. Dice Angélica Castillo, yo empecé mi negocio en pandemia de tapetes sanitizantes. Así es, sanitizantes, etcétera. Pero la venta bajó muchísimo. Sí, así es. Incluso fíjate cómo hay negocios que dicen, es que lo empecé y es el de moda y ahorita ya bajó. Ajá, ¿por qué? Porque no estás haciendo lo adecuado para llevarlo al siguiente. Empezar un negocio, te lo digo de verdad, cualquiera lo empieza. Y te voy a decir una cosa. En el año 1900, entre el año 89 y el año 97, yo empecé siete negocios y todos los troné. Así es. ¿Por qué? Porque cualquiera lo empieza. Empezar un negocio es bien fácil, de verdad. Empezar un negocio es completamente fácil. Pero darle continuidad, llevarlo, proyectarlo, expandirlo, mantenerlo durante años, esa es la parte difícil. Yo te puedo decir, yo en el momento tengo un par de negocios que ya llevan, uno lleva 12 años trabajando, el otro lleva 10 años trabajando. O sea, ya, porque ya aprendimos lo que teníamos que aprender. ¿Esos negocios se vieron impactados ahorita en pandemia? Sí, claro. Todos los negocios se vieron impactados en pandemia, absolutamente todos. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo creamos esta nueva normalidad? Eso es lo que vamos a hablar. ¿Y cómo crearlo desde el ser? ¿Cómo crearlo desde ti? ¿Cómo crearlo a partir de los cambios que haces en ti? Ese es el tema que a mí me corresponde. ¿Cómo crearlo en las ventas? Eso ya lo empezamos a ver con Carlos Acosta. ¿Cómo crearlo en las finanzas y en el dinero? Lo vamos a ver con Valena Hortado. ¿Y cómo impactar en las redes sociales? Eso lo vamos a ver con Tania y con Numar. ¿Ok? Bien. Termino de explicarte la dinámica y entramos directo al tema. La dinámica como estamos llevando la jornada es la siguiente. El día de ayer en la mañana amanecimos con un video de presentación de Carlos Acosta, que no es una presentación de él. Es un video del tema que él trató en la noche. ¿Ok? Entonces, ese video, son videos de 15 minutos. La idea es que tú amanezcas con ese video, veas ese video en el transcurso del día. Sobre ese video digas, ah, me quedé con estas dudas, ya sé qué voy a preguntar. Ah, pues sí me dijo qué, pero no me dijo cómo. Y hagas tus preguntas precisamente cuando nos conectemos ahorita. O bien, cada día en el grupo está saliendo una publicación que te dice, ah, hoy tenemos nuestra segunda sesión. No te olvides de la segunda sesión. En esa publicación específicamente, tú te puedes meter y en los comentarios empiezas a hacer tus preguntas para que nosotros, en este momento que estamos frente a ti, las podamos retomar. Esa va a ser la dinámica. Lunes, ayer fue negociación. Si te perdiste el video, búscalo, porque ahí lo tienes. Está en el grupo. Y creo que ahorita nos acaban de subir el grupo de WhatsApp aquí. Tania, exactamente. Gracias, Tania. Excelente, Tania. Muchísimas gracias. Esas redes sociales, ya viste. Qué agilidad. Ya estamos hablando de eso y ya está apareciendo el comentario. Parece broma, pero no es así. Así es como se manejan las cosas. O sea, requieres también un equipo de trabajo. Y ahorita vamos a hablar de ese asunto, porque solo no puedes. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Ya tenemos aquí el enlace del WhatsApp para que estés dentro del WhatsApp. Ok. En la mañana amanece el video. Si tú te registraste en el enlace para estar dentro del grupo, entonces tenemos tu correo electrónico y te vamos a mandar el enlace del video directo a tu correo. Si te registraste en el WhatsApp, también en el WhatsApp lo vamos a subir. Así que no hay razón por la cual no lo tengas. Lo ves en el curso del día, te metes al grupo, haces tus preguntas en la publicación que dice hoy tenemos segunda sesión, hoy tenemos tercera sesión, hoy tenemos cuarta sesión. Ok. Hoy es la segunda sesión, miércoles la tercera, jueves la cuarta. Ok. Metes tus preguntas y nuestro compromiso es resolver esas preguntas y estar aquí contigo con respecto al tema. Si ya viste mi video de la mañana, entonces ya sabes de por dónde va el asunto. Y si no, pues aquí lo vas a descubrir. Bien. La idea es que mañana en la mañana busques el video y en la noche hablaremos del tema correspondiente. Lunes, martes, miércoles y jueves, esa es la dinámica. Cada uno de nosotros está cubriendo un día. Carlos Acosta ya estuvo ayer, estoy yo el día de hoy. Viene Malena Hurtado y luego Tania Quintana Roo con Omar. Y el viernes, que es la parte más importante, el viernes viene una masterclass. Vas a ver anuncios de esa masterclass. Sí, los vamos a sacar también, porque si tú no estás en el grupo, pero quieres invitar a alguien o alguien más se entera y no estuvo en el grupo, no importa. En cualquier momento puede montarse también a la masterclass. En la masterclass, todo lo que hablemos lo vamos a bajar a ejercicios prácticos. Ese es el compromiso de cada uno de los expertos que estamos trabajando contigo. Lo que hablemos aquí, te lo vamos a bajar a ejercicios prácticos para que tú te lo lleves y lo puedas aplicar en tu empresa o en tu negocio. Ok, ese es el compromiso. Esa es la masterclass. Y además, dentro de la masterclass, te vamos a mostrar cómo ya hicimos un negocio específicamente basado en todo esto. Y tú vas a poder captar perfectamente cómo todo lo que estamos diciendo, la mentalidad, la resiliencia, el tema de finanzas, el tema de colaboración, el tema de redes sociales, cómo todo se concreta en ese ejercicio que vamos a hacer ahí contigo en vivo. Te lo vamos a dar a conocer para que sepas cómo está trabajando. Ok, entonces esa es la dinámica. Y por lo pronto, aclaradas las dudas, vamos hacia adelante. Bien. Dice Pau Nani, yo tuve que introducir artículos nuevos a mi negocio y buscar nuevos proveedores, precios, etcétera. Así es. Exacto. Mira, te voy a decir algo que viene desde la mentalidad. ¿Cuál es el segundo paso después de empezar? Buen punto. Excelente, Alfredo. Porque sí, hay pasos después de empezar. Y voy con la mentalidad. Y aquí es donde quiero tocar el tema. Mira, primer punto. Si tú crees que vamos a regresar a la vieja normalidad, déjame decirte, tienes problemas. La vieja normalidad ya no existe. La vieja forma de hacer las cosas ya no existe. Y déjame contarte lo siguiente. Cuando esto empezó en el mes de marzo, que se anunció que los niños se iban a ir de vacaciones de 20 de marzo al 20 de abril y que regresaríamos a clases después de ese mes. Le dije, no vamos a llegar a clases después de ese mes. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ir hasta mayo. El primero de mayo vamos a empezar. Van a empezar con sus pruebas. Y seguro a partir del primero de junio esto ya está normalizado. Yo tuve ese pensamiento. ¿Ok? Fíjate que ese pensamiento lo compartía yo con muchas personas. Y muchas personas coincidían conmigo. Ay, mayo, medio de junio, ya esto va a estar normal. No, no, para el primero de junio ya. Esto está olvidado. Quizás en mi caso, porque yo viví la pandemia H1N1 del 2009, me parece, en la Ciudad de México. Y en la empresa donde yo trabajaba, nos fuimos de vacaciones una semana. Punto. O sea, todo lo que hicimos fue irnos de vacaciones una semana y regresamos. Quizás por esa vivencia atorada que yo tengo en mi cerebro, yo evalué la situación y yo dije, para el primero de mayo ya estamos trabajando máximo primero de junio. Recuerdo perfectamente que Carlos Acosta me llamó y me dijo, oye, necesitamos revisar el tema de una de tus empresas. Una empresa de sistemas de alarma, cámaras y todo este tipo de cosas. Y le dije, no, mira, no me interesa ver qué vamos a hacer durante la pandemia. Lo que me interesa hacer es qué vamos a hacer después. Y te digo una cosa. Carlos Acosta, con esa visión que tiene del negocio, no me dijo nada, pero sí se rió. Y yo dejé pasar el tiempo. Cuando llegó el primero de junio y yo vi que no estábamos regresando a nada, yo me di cuenta que Carlos estaba viendo cosas que yo no estaba viendo. Así que lo primero que hice fue sentarme con él y con otros amigos para platicar ya en serio qué iba a pasar con nuestras empresas, qué iba a pasar con los negocios, qué iba a pasar con el flujo de dinero, qué iba a pasar con los empleados, porque esto no se iba a acabar para el 30 de mayo. O sea, para nada. Ese es un cambio de mentalidad. Y te lo digo abiertamente, mi mentalidad era esa. Y cuando yo vi esos signos, dije, no, esto no va así, vamos. La velocidad de cambio es una de las cosas más importantes que requieres tener. Lo platicamos ayer con Carlos y la razón es muy concreta. La razón es una crisis es un problema de altísima intensidad que sucede en un corto tiempo. O sea, te vas de ventas mil a ventas cero, así. O reaccionas rápido para recuperarte o este pico de caída te va a matar. Entonces, primer punto. Si tú estás pensando que vas a regresar a la vieja normalidad, déjame decirte, tienes problemas. No es cierto, no vas a regresar. Así que lo primero que requieres hacer desde el ser, desde todo tu nivel de conciencia es Pasado, estuviste maravilloso, gracias, bye, estoy en mi presente. Esa es la parte súper importante de la mentalidad resiliente. Una mentalidad resiliente no se está preocupando por el pasado. Ve lo que tiene en el presente y a partir de aquí empieza a construir. Punto. Así se acabó. Oye, pero es que el negocio que teníamos, teníamos, teníamos. Punto. Ya no lo tienes. Yo lo digo en sanación, cuando doy mis cursos de sanación holística, es el primer paso de la sanación es acepta, acepta lo que está sucediendo, acepta que los negocios ya no van a ser como antes, acepta que los hay giros que desaparecieron y acepta que hay giros que se están abriendo, acepta que hay empresas que están quebrando, pero también acepta que hay empresas que están naciendo, acepta que hay mucha crisis, pero al mismo tiempo hay mucho, 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 muchas oportunidades. Yo cometí el mismo error, pensar que iba a ser igual que con la influencia H1N1, no visualicé más allá de mi nariz. Cuando me di cuenta que iba a ser largo fue que tomé ciertas decisiones. Así es. Si no has tomado esas decisiones, entonces este es tu momento. Oye, pero las hubiera tomado antes. Otra vez estás en el pasado. No regeles estar en el pasado. Estás aquí. Estás ahora. La mente resiliente no está en el pasado. La mente resiliente está aquí, está ahora y va a construir a partir del aquí y del ahora. Entonces, de verdad te lo digo. Vamos hacia adelante. Hay una crisis. La crisis se conforma de dos partes. El problema como tal y las oportunidades que se generan en el problema. Y el segundo paso que yo te quiero proponer es en qué te estás enfocando. Porque si te estás enfocando en el problema, le estás dando tu energía al problema. Si te enfocas en las oportunidades, empiezas a haber oportunidades. Pero eso depende de en qué te enfocas tú. Déjame comentarte lo siguiente. Y creo que todos sabemos. Estamos aquí, somos empresarios. Así que todos nos ha pasado algo como esto. Tú ves un auto rojo en la agencia. Y tú dices, ¡ay, se va a ver bien padre mi coche rojo! Cuando te compras el coche rojo y sales a manejarlo, empiezas a ver coches rojos igualitos que el tuyo. Muchos. El que pensabas que era exclusivo, ya cuando lo compraste, ¿qué crees? Te das cuenta que hay muchos. Si tú vas manejando, tú normalmente no ves las bicicletas. Las bicicletas son algo que anda ahí. No te das cuenta cuántas bicicletas hay. El día que te compras una bicicleta, te subes en una bicicleta y sales a andar a la calle en bicicleta, te das cuenta que hay miles de bicicletas. ¿Por qué? Porque en tu mente ya está el concepto bicicleta y ya lo puedes ver. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si tú sigues pensando en los problemas, lo que estás enfocando, detectando y con lo que estás trabajando es con problemas. Y esto es un universo vibracional. Todo aquello en lo que tú te enfocas, lo estás materializando. Si tú te enfocas en los problemas, vas a seguir materializando problemas. La mente resiliente no se enfoca en los problemas. La mente resiliente se enfoca en las oportunidades. Y entonces las oportunidades empiezan a aparecer. Hay un dicho por ahí que me gusta mucho y que menciona que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y toda la gente está de acuerdo con ese dicho. Además, yo estoy seguro que tú estás de acuerdo con ese dicho. ¿Ok? Pues déjame decirte, yo no estoy de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo y te explico por qué. El dicho dice, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. ¿Ok? Y tal parece, dicho así, que el maestro se presenta en el momento en que el alumno está preparado. No es cierto. Los maestros están ahí permanentemente. Tu maestro puede ser un perro, un gato, una circunstancia, la abuelita. Tu pareja es un maestro. Tu negocio es un maestro. La pandemia es un maestro. Pero si tú no lo enfocas como maestro, no te va a enseñar nada. Y esta pandemia es un maestro maravilloso. Es un maestro poderosísimo. Es un maestro que vino a enseñarnos a nivel mundial lo que requerimos hacer. Pero si no aprendemos de él, entonces nos va a seguir enseñando cada vez más fuerte. Cuando esto empezó, yo recuerdo que salió por ahí una publicación muy bonita que decía, se limpiaron los canales de Venecia. Los peces regresaron a los canales de Venecia. Ok. Yo te digo una cosa. Si los seres humanos regresamos a la actividad normal, los canales de Venecia van a seguir teniendo peces o se van a volver a acabar. Porque si se van a volver a acabar, entonces no aprendimos nada. Si dentro del proceso aprendemos que la naturaleza también tiene sus espacios, entonces estamos aprendiendo de esta gran maestra que se llama Pandemia. Ok. Si tú piensas seguir haciendo los negocios como antes, no has aprendido nada. Hay que aprender en este momento y la mente resiliente necesita construir de aquí hacia adelante, enfocándose en las oportunidades, no en los problemas. Si tu frecuencia es buscar aprender, vas a poder aprender. Por lo tanto, el primer punto que te diría es enfócate en las oportunidades y el segundo es ya deja atrás el pasado. Vamos a construir a partir de aquí con una mente resiliente que te lleve de aquí en la vena. ¿Y cómo se construye? Tomando decisiones. Y las decisiones te llevan a acciones. Es muy padre pensar en poner un negocio nuevo, pero si no lo ejecutas y lo haces, estás perdiendo el tiempo. Es muy padre pensar en innovar de alguna forma el producto que ya tengo y hacerlo diferente, pero si no lo haces, entonces la decisión sin acción es alucinación. Va de nuevo, la decisión sin acción es alucinación. Por lo tanto, cualquier decisión que tomes, si no va acompañada de un plan de cómo hacerlo, no sirve nada. Como dice una amiga mía, si no está en la agenda, no existe. Si no está llevado a acciones concretas, no existe. La mente resiliente no solamente piensa, piensa, decide y ejecuta. Piensa, decide y ejecuta. Pregunta, ¿qué te está faltando en este momento? Pregúntatelo tú. ¿Pensar en cosas nuevas y diferentes enfocándote en las oportunidades? Puede ser que eso te esté faltando. O te está faltando decidir, porque ya tienes ahí lo que vas a hacer, ya lo pensaste, pero no lo has decidido ya. O ya lo decidiste. Sí, ya lo voy a hacer. Sí, ya lo tengo. Ok, ¿cuáles son tus acciones? La decisión sin acción es una ilusión. Así es. Así es, Juan. La decisión sin acción es una ilusión. Así de simple. Entonces, no nos podemos quedar ahí, porque acuérdate que esto es una crisis. Por lo tanto, tienes que moverte muy rápido. Tenemos que hacerlo ya. Ya pensaste, ya decidiste, es tiempo de actuar. Ok. Y luego viene una pregunta, dices, oye, pero es que no sé cómo hacerlo. Perfecto. Me parece muy bien que te hagas esa pregunta. Primera cuestión. ¿Cuáles son tus fortalezas? Déjame decirte que yo muy seguido hago un ejercicio cuando doy los cursos. Si no me conoces, yo me dedico a cursos de desarrollo humano. Básicamente, coaching, psicología y sanación holística. Eso es lo que hago. Si no me conoces, ese es mi currículum. Punto. Cuando doy mis cursos, yo, es muy frecuente que haga una pregunta y les haga que haga una T. Y del lado izquierdo van a poner todas sus debilidades. ¿Qué es una debilidad? Todo aquello que no te permite avanzar. Todo aquello que tú consideras que te bloquea. Todo aquello que tú consideras que te limita. Pueden ser cuestiones de tu carácter. Pueden ser cuestiones de tu forma de ser. Pueden ser que eres medio flojo. Pueden ser que eres medio enojón. Pueden ser que no sabes trabajar en equipo. Perfecto. Es una lista de todas tus debilidades. Y ahora te voy a decir cuál es el gran secreto. Primero, conócete. Conócete con tus debilidades. Pero también entonces conócete con tus fortalezas. Porque me suceden los cursos que yo les dejo listas parejas. Me acaban inmediatamente las debilidades. Mira, se las saben así. Todas las debilidades se las saben. Soy enojón. Soy decidioso. Sí. Pero les preguntan las fortalezas. Y hasta pena les da. Porque de acá me hacen 15 debilidades y me hacen 3 fortalezas. Requieres conocerte. Tienes muchísimas fortalezas. Y yo sé que a lo mejor no sabes cómo, cómo conocerte. Es bastante rápido y es una de las herramientas que les vamos a bajar para que ustedes las puedan hacer. Porque de nada se trata que se los platiquemos. En este punto requiere una orientación, dice Denny, decisión sin acción. Tengo todo un proyecto nuevo, pero es como un pánico escénico de cómo lanzarlo. Sí, ok. Me estás hablando de pánico. Me estás hablando de miedo. ¿Qué quiere decir eso? Y es bien sencillo. Te lo digo desde el punto de vista de la sanación. La sanación holística establece que el miedo lo tienes porque hubo una vivencia donde tuviste algún fracaso seguramente y ahorita se te está espejeando y esa es una cuestión emocional. Por eso es tan importante este tema que estoy tratando de compartir, porque esto viene desde el ser. Tú ya tienes todo, tienes la estructura, estás a punto de aventarte. ¿Qué es lo que te lo impide? Algo que tú eres. Una vivencia que tú tuviste que te está deteniendo en este momento. Hay que reconocer tus debilidades, hay que reconocer tus fortalezas. Y una vez que reconoces fortalezas y debilidades, entonces vamos a convertir cada debilidad en fortaleza. Y yo sé que eso suena medio raro, pero ¿qué crees? Así es como funciona. Porque cada debilidad que tú tienes en algún momento te ha servido de algo. Y si no, déjame decirte. Ahí te va. Cada debilidad que tú tienes en algún momento te ha servido de algo. Hay quien dice, es que yo soy muy enojón. Ok, y ser enojón te ha servido en algún momento de tu vida para pararle el alto a alguien y que no usen de ti. Y la respuesta es sí. En algún momento de tu vida, cada una de tus debilidades te ha servido para algo. Así que no es una debilidad, es una fortaleza. Hay que aprender a usarla, nada más. Pero primero hay que reconocerla. Me pretendo muy rápido, soy mechacorta. Perfecto. ¿Cómo vamos a utilizar el hecho de que eres mechacorta? Ah, no, es que yo soy muy pasivo y muy paciente. Perfecto. ¿De qué nos sirve en este momento que seas pasivo y paciente? Porque déjame decirte que también eso, eso funciona. El pánico escénico, el pánico, el miedo no es otra cosa más que una emoción atorada de miedo, de una vivencia que nos lastimó. Y como nos lastimó, no queremos volver a repetirla. Y el cerebro es un expertazo para eso. El cerebro te protege de que vuelvas a repetir vivencias que te hayan causado dolor. Entonces, como hice un negocio y no me funcionó y quedaré, dices, soy malo para los negocios. Y el cerebro te convence de eso. El éxito no es para mí y el cerebro te convence de eso. ¿Cuál es el antídoto? Conciencia. Dime un empresario, un empresario, uno solo, que no le haya fallado un negocio. Dime uno. Dos. Haz un listado de 50 fortalezas que tengas. Y después de eso, dime, si no con esas 50 fortalezas levantamos el negocio. Claro que lo levantamos. Haz un listado de los 20 amigos que te pueden echar la mano. Y dime si no con 20 amigos levantamos el negocio. Claro que no levantamos. Pero eso requiere una mente resiliente. Y una mente resiliente no puede estar teniendo miedo en el presente por una situación que sucedió en el pasado. Recuerda que arranqué con eso. Deja atrás tu pasado. Este es tu momento. Entonces, tienes que conocerte. Y tienes que ver que el mejor día para renacer es el día de hoy. Así de simple. Esa sería la cuarta cuestión que te dijera. Junto con cada negocio que tú hagas. Ojo. Cada negocio que tú haces es para trascender. Yo nunca he visto. Hay muy pocas. Y quede claro, sí las hay. Hay muy pocas. Una de ellas fue Sears en algún momento. Sears, no sé si tú lo sepas. Pero Sears en algún momento, no sé cómo sea ahora. Pero el acta constitutiva de Sears era por cinco años. Cinco años trabajaba Sears. Y cuando llegaba esos cinco años, la sociedad Sears se liquidaba y se creaba otra nueva sociedad. Y los mismos socios pasaban de una a otra si querían. Y si no, entraban nuevos socios. Resultado. Ellos tenían la mentalidad de que había que renovar, 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 renovar eternamente. Sin embargo, simples mortales como tú y como yo, normalmente hacemos una empresa. Y cuando nos preguntan, ¿qué duración va a tener la empresa? ¿Qué contestamos? 99 años. El 99.99% de las empresas están consolidadas, firmadas para 99 años. ¿Piensas vivir 99 años? Evidentemente no. ¿Ok? ¿Por qué firmas una empresa a 99 años? Hay una razón. Y a lo mejor no lo habías pensado. Pero es que quieres trascender. Hacemos empresa y somos empresarios porque queremos trascender. Es así de simple. Queremos dejar un legado. Y una parte de nosotros nos dice que manejando una empresa, creando una institución, donde la gente pueda vivir, comer, pagar colegiaturas, ver a sus hijos crecer, a partir del dinero que nosotros pagamos y de los negocios que nosotros hacemos, beneficia a muchas personas. Eso nos lo dice algo dentro de nosotros. Entonces, buscamos trascender. Buscamos trascender precisamente porque queremos ir más allá de nuestro momento actual. Hace poco, dice aquí, hace poco decidimos en casa comprar una sala de ubicación y fabricar nuevas áreas. Opinamos tres personas, pero no le accionaba nada, porque cada quien opinaba algo, el otro opinaba otra cosa. Empecé moviendo los muebles, luego cambiamos los cuadros, luego metimos cosas nuevas y entre todos empezamos ahora a opinar de lo que ya teníamos físicamente y dejamos de opinar soñando en tenerlo. Así es. Tu momento actual es el único momento en el que puedes accionar. Pero todo nuestro trabajo se enfoca de verdad en trascender. Como seres humanos requerimos la trascendencia. Trascendemos a través de la educación de nuestros hijos. Trascendemos a través de las empresas que dejamos. Trascendemos a través de las asociaciones civiles que hacemos y de la gente que beneficiamos con nuestro trabajo. Te dediques a lo que te dediques. Trascendemos. ¿Cómo vas a trascender? Esa es la parte más importante de hacer un negocio. El negocio, déjame decírtelo, para que funcione, no es un negocio que tú hagas para ti. Si tú haces un negocio solamente pensando en el dinero, con todo respeto te voy a decir, no te va a funcionar. Los negocios de nueva normalidad requieren ser creados con una mentalidad de nueva normalidad. Y esta mentalidad de nueva normalidad implica que en cada acción que tú hagas, tengas presente cómo estás beneficiando a otras personas. Yo tengo un ejercicio que hago en algunos de mis cursos y los llevo a que descubran su misión de vida. Y muchas personas terminan diciéndome, mi misión es ser feliz. Ser feliz no es una misión, ser feliz es una decisión. Eres feliz o no eres feliz, punto. Eso depende de ti y ya se acabó. ¿Sabes qué es una misión? Una misión es qué trabajo realizas y cómo lo desempeñas para otras personas. Te voy a poner un ejemplo. El músico, por ejemplo, no hace música para oírla a él. Hace música para tocarla y que la gente baile y dance y haga idea. La educadora de niños no estudió educadora de niños para educarse a sí misma. Estudió educadora de niños para educar niños. Es decir, para que los niños sean felices y estén capacitados para enfrentar la vida. Los beneficiados son los niños. Un pintor no pinta para encerrarse en su casa a ver sus cuadros y decir, ¡ay, qué bonito puedo pintar, está buenísimo! No, lo pinta esperando que la demás gente pueda ver su arte y pueda sentir lo que él siente cuando ve sus pinturas. Pero lo pinta para que las demás gentes lo capten y lo vean. ¿Cómo estás trascendiendo tú? ¿Realmente tu producto es para trascender? ¿O nada más lo estás haciendo para pagar la colegiatura de tu hijo? Pero incluso en ese caso, ¿cómo estás trascendiendo? Pagando la colegiatura de tu hijo. Porque cada que pagas la colegiatura de tu hijo, tu hijo crece también. Entonces tú no estás trabajando nada más para ti. Estás trabajando también para tu familia. Estás trabajando para tu entorno. Estás mejorando el entorno social. Yo tengo una pregunta. Si dejo una empresa exitosa, ¿luego a quién se le quedará para trascender? Si se lo dejas a la familia o a los hijos, luego les dejamos traumas por algo que a ellos no les gusta. Porque fue el sueño de papá o mamá, no el de ellos. Yo conozco casos así. Sí, claro. Una cosa es que tú quieras trascender a través de la empresa y otra cosa es que quieras obligar a los demás a que piensen como tú. Si tu empresa es de abogados, ¿por qué el hijo va a ser abogado? No tiene por qué ser abogado. Aunque tu empresa sea muy buena. ¿Pero qué crees? Tus socios, abogados, seguramente les encanta ser abogados. Y seguramente antes de morirte podrás vender parte de tus acciones de tu bufet a algunos abogados que quieran darle continuidad a esa empresa, que les interese la firma porque ya tienen mucho tiempo y muchos años. Y vas a trascender a través de otros abogados que sientan la misma pasión por la abogacía que tú. Lo mismo si fabricas piezas de aluminio. Si tú fabricas piezas de aluminio, te encanta fabricar piezas de aluminio y ves cómo tu aluminio termina construyendo casas, no importa si son de interés social para el Infonavit o si son casas en las mejores zonas residenciales, pero tú ves tu aluminio plasmado ahí como parte de una obra que le va a dar vida y cobijo a una familia. Y tú estás haciendo algo importante para la sociedad, pero el enfoque requiere ser eso. Y si al final de cuentas te vas a morir, pues alguien va a querer el negocio y alguien será un apasionado del aluminio. No necesariamente tus hijos. No es que tú trasciendas a través de ellos. No, simplemente trasciendes. Trasciendes. Cuando trasciendes es porque impactas el mundo con lo bonito y lo bueno que tú haces. Puedes enseñarle cómo para que busque algo tienes las bases. Puedes enseñarle cómo. No todos tenemos el mismo sueño. Claro que sí. Cuando tú eres un empresario exitoso, mucha gente voltea a ver cómo le haces a este cuate. Y entonces tratan de hacer las mismas cosas que haces tú. En ese momento estás trascendiendo. Tu objetivo es que los demás se vean beneficiados. Eso es trascender. Y muchos de los negocios de vieja generación estaban basados no en eso, sino en cuánto me dejas, cuánto te doy. Es más, el vendedor de vieja generación, ¿qué hacía? Entre más te engañara, más caro te lo diera y peor calidad te diera, era mejor vendedor. No, señores. Ese tiempo ya no es la nueva normalidad. En la nueva normalidad, muchos de los negocios se están llevando así, tú y yo. ¿Me conoces? Me compras. Te convenzo con calidad, me compras. En la nueva normalidad, el precio está dejando de ser un tema. Parece que no, yo lo sé. Es que ahorita todo se cayó, todo se bajó. Ayer lo platicábamos con Carlos. Es que bajó el poder adquisitivo, sí. Pero tú no eres una empresa top que está vendiendo hasta acá arriba lo más caro de lo más caro. No es cierto. Somos empresarios que estamos más abajo. Entonces, aunque el poder adquisitivo baje, quiere decir que ahora tenemos nuevos clientes. Porque va a haber gente que ahora sí le va a interesar nuestro producto cuando antes no lo veía como una opción. Quizás incluso porque estábamos demasiado baratos. Pero tenemos que acompañar eso. Y como decía Carlos, ¿qué valores agregados traes? Ya no es solamente el producto. Ya no es nada más que te sirve y te satisfea alguna necesidad. Es cómo me lo entregas. Y no estoy hablando del paquete. Estoy hablando de la experiencia de compra. ¿Cómo me lo vas a hacer llegar? ¿Cómo me va a servir? ¿Cuánta información me vas a dar? ¿Qué tan capacitado requiero estar para poder usarlo? ¿Y cuánta de esa capacitación me la estás dando? O nada, me estás entregando el paquete y ahí nos vemos. Y decía Carlos ayer, ¿cómo proyectas esto en el mercado? Porque ese es un punto importante. Tú puedes estar dispuesto, puedes tener el mejor producto y tu precio puede ser totalmente justo. Eso me queda claro. Pero si nadie lo sabe o nadie lo puede evaluar de esa manera, tú puedes decir, no te conozco. Y voy a un caso concreto. En este momento yo inicié esta plática explicándote cuál es toda la dinámica de este evento. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú llegues hasta la masterclass. Pero si viste este video y no supiste ni de qué se trató, ni que esto es parte de una jornada, ni de que somos cuatro especialistas tratando de bajarte información, entonces pasa inadvertido. Yo requiero darte toda la información y presentarte el producto de la manera adecuada. De hecho, Carlos va a dar en la masterclass temas de innovación y temas de cómo presentar el producto. Y Tania, en marketing digital, vamos a ver cómo presentar los productos y cómo no presentar los productos, porque en este momento las cosas ya cambiaron. El Facebook que tú tienes en este momento no es el Facebook de hace seis meses. En este momento, los motores de búsqueda de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, ya cambiaron. Déjame decirte, por ejemplo, lo siguiente, los motores de búsqueda, TikTok arrancó, ayer lo comentábamos, como YouTube. Arrancó como un tema de jugar, diversión, ja, 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 los videos chuscos. Así arrancó YouTube y ve todo lo que encuentras en este momento en YouTube. Mucho de eso es formativo. ¿Qué crees? Realiza TikTok. TikTok está yendo hacia allá. TikTok ya está dejando de ser solamente la parte del entretenimiento. Ya hay gente que está subiendo tips de 13 segundos, de 30 segundos en TikTok y está empezando a hacer canales muy importantes en TikTok. Por lo tanto, la forma de presentar el producto también requiere ser diferente. Imagínate que esta chica que te dije al principio que está vendiendo burguesas en una privada no hubiera utilizado redes sociales. pues no sale más que de vender en la privada y la verdad es que su negocio iba a cerrar. Pero anunciándose en redes sociales está haciendo entregas incluso, te lo dije, casi al otro lado de la ciudad. Por lo tanto, las redes sociales manejadas adecuadamente tienen un impacto. Ah, ¿no todos los productos son de redes sociales? No. Hay otros medios y hay que ver cuáles son los medios. Pero quedándote donde estás, no vamos a poder hacerlo. Y con la mente a la antigua no vamos a poder hacerlo. Es importante ver cuál es tu motivación. Me dice aquí, me dice aquí, Alfredo Mesa, empatía, así es. Empatía en todo momento. Requerimos ser empáticos con quien nos va a comprar. Si no, no nos van a comprar. Eso es un hecho. Necesitamos darnos a conocer, dar la cara. Ayer hablábamos de los voluminarios. Hacer conferencias uno a uno y que la gente sepa cómo piensas, como persona, no solamente como negocio, no, como persona con quien estoy tratando. Si eres confiable o no eres confiable, hay que transparentarlo, hay que decirlo, hay que hablarlo. Requieres dar esa información porque en este momento le estamos comprando a las personas que conocemos. ¿Por qué puedo confiar que tu alcohol o tu gel sanitizante es bueno? Porque me lo estás diciendo tú. Porque la verdad es que no puedo hacer una comparativa de 100 alcoholes en gel para ver cuál es el bueno. Si tú me garantizas que es bueno y muchas compras se están haciendo de esa manera ahorita. Si tú me garantizas que es bueno, voy contigo. Pero tienes que proyectarte de esa manera, de una manera confiable, si no, no va a funcionar. Dice Angélica Castillo, Carlitos, yo no quiero trascender, quiero mucho dinero. Bien, si solo quieres dinero, déjame decirte y te lo voy a decir con mucho respeto porque además te conozco personalmente y puedo decirlo, sé que puedo decirlo. Si solo quieres dinero como parte del negocio, entonces no eres un empresario de la nueva normalidad. Y entonces, ya sé por qué estás preocupada porque no estás vendiendo, porque tú pensaste que al meter tapetes sanitizantes y sanitizadores en un momento de pandemia se iban a vender como pan caliente. Nada más que eso lo pueden hacer todos. Hacer un negocio y trascender a través del negocio requiere mucho más, requiere poner corazón en lo que estamos haciendo y parte de trascender puede ser decir, lo voy a hacer porque me gusta hacerlo, porque siempre he soñado tener un negocio y porque siempre he soñado tener un negocio de marca a través de internet y no lo había podido hacer y ahorita se me presenta la oportunidad y como lo puedo hacer en este momento que se presenta la oportunidad, sí voy por el dinero porque el dinero es parte del negocio, es un tema. Si no, no lo hubiéramos metido con una de las cuatro estructuras fundamentales que vamos a ver eso con Malena Hurtado. El dinero y cómo manejarlo es un temota que hay que solventar, eso es un hecho. Pero yo estoy hablando de la mente resiliente y de la mente de la nueva normalidad. El nuevo empresario, el empresario de nueva generación no puede estar centrado en el dinero. ¿Sabes por qué? Porque se nota. Y en este momento ya hay mucha gente que ya no está solamente comprándote por el producto, te está comprando por los valores humanos, personales, sociales que tú representas. No te has dado cuenta que han empezado a aparecer muchas empresas, por ejemplo, ecológicas y que el body friendly, por ejemplo, es algo que vende. ¿Por qué? Porque estás en el cuidado del cuerpo, pero del cuerpo por dentro, desde cada célula de tu cuerpo, no nada más en el exterior. Este tipo de negocios son los que están en este momento proliferando porque estamos en un momento emocionalmente muy sensible. Necesitamos que nos apapachen. Entonces, necesitamos sentir la confianza en la persona que estamos, con la que estamos comprando. ¿Ok? Se ve, sí, todos queremos dinero. Sí, y te digo una cosa, es válido. Ese es uno de los graves errores que yo he visto, por ejemplo, en el ambiente en el que yo me muevo. Como yo soy capacitador y soy sanador y muchos de mis amigos tienen centros holísticos, hay una tendencia a pensar que entonces tienes que trabajar gratis porque, pues, como te gusta mucho el trabajo, ¿qué haces? Entonces, deberías de hacerlo gratis. Además, tienes el don de entender a la gente porque no lo usas en beneficio de la gente, ¿no? ¿Y qué crees? Tú le pedirías a un médico que no te cobraba una consulta o tú le pedirías a un psiquiatra que no te cobrara una consulta o le pedirías a un mecánico que no te cobrara una revisión de tu auto. O sea, ¿por qué los sanadores holísticos y los que trabajamos en el medio holístico tenemos como que prohibido cobrar? Ah, es que trabajas en el lado espiritual de la vida y esto tiene una repercusión material y discúlpame, pero yo también como y mi familia también y también tengo sueños y también quiero viajar y lo hago igual que tú. Y en ese sentido tenemos derecho a ganar dinero, pero el dinero es una consecuencia, es una consecuencia de una mentalidad que te permite aportar tanto valor hacia allá que el dinero empieza a fluir. no es el objetivo del negocio como tal, es el objetivo del negocio como estructura, pero no del negocio en su corazón, en su mente y en la mente y el corazón del empresario. Pero llevarlos lo mejor, hacerlo divertido, sí, claro que sí. Basado en confianza, dice Alfredo, sí, claro, sí, y todos queremos hacer crecer nuestro negocio y tenemos el derecho de hacerlo y lo vamos a hacer porque de eso se trata, porque estos negocios tienen que generar riqueza. Alguien me preguntó hace 15 días, oye, ¿a quién le darías el dinero? ¿A una persona que pide dinero en la calle o a un empresario? Y tú dices, la persona que pide dinero en la calle seguramente lo necesita más y yo te diré si es cierto, seguramente lo necesita más. Pero también quiero decirte que los empresarios son capaces de multiplicar ese dinero. Así que yo sé que si yo aporto en este momento al trabajo de un empresario, ese dinero que yo esté dando se va a multiplicar. Y entonces no termina nada más en la persona a la que se lo di, sino que el apoyo que yo di se puede multiplicar en manos de un empresario. Y eso hay que empezar a pensarlo también, porque es muy sencillo pensar a la antigua, ¿no? Hay que darles a los pobres, ¿sí? Pero hay que darles a los pobres ¿para qué? ¿Para seguirlos manteniendo pobres? No, los proyectos tienen que ser proyectos de desarrollo, proyectos que saquen a los pobres de donde están. Y los pobres tienen pobres porque es una mentalidad de pobres. Requerimos generar proyectos ricos, abundantes, prósperos desde el ser para compartirlos con la gente rica y pobre para que evolucionemos la sociedad. Hay proyectos que están específicamente para ciertos sectores y son perfectos y están muy bien. ¡Qué bueno! Pero requerimos que esos proyectos también se vuelvan autosustentables, por ejemplo, porque darle dinero a una persona para que ponga un piso de tierra no sirve de nada. Si tapa su piso de tierra se va a enfermar de todos modos porque el resto del entorno sigue siendo un entorno contaminado. No avanzamos nada. Pero si metemos ese dinero en una fábrica que le dé trabajo a esas personas, esas personas pueden generar la misma riqueza que se les va a estar pagando salarios y van a poder no solo poner un piso de tierra sino empezar a construir una casa más digna. Ese es el tipo de mentalidad que requerimos en este momento a la que requerimos movernos y evolucionar. No al asistencialismo por el asistencialismo sino a la solidaridad para la construcción. Estamos muy dados a subsidiar las cosas. No es a través de la subsidiaridad es a través de la solidaridad donde nos vamos a empezar a mover. Y ese me lleva al otro punto que te quiero mencionar que es haz alianzas. La nueva normalidad la mentalidad del nuevo empresario es una mentalidad de alianzas. no podemos trabajarlo solos. No vamos a trabajarlo solos. Y yo te dije que el viernes te vamos a dar una demostración de cómo se hace un proyecto de este tipo y te lo vamos a presentar. De eso se va a tratar nuestra charla del viernes. En este momento solamente quiero decirte lo siguiente. Este evento por ejemplo nos tuvimos que juntar gente que conocemos de cuatro rubros diferentes para poder hacerlo. Para poder estar contigo para poder darte en cada uno de los rubros cosas que valgan la pena. Y que a lo mejor estás viendo a Miki ahorita y dices bueno está bien ya te escuché. Ah pero escuchaste ayer a Carlos dijiste wow este cuate es el que me va a ayudar. Perfecto. Conectaste con Carlos Acosta excelente. Estás conectando con Carlos Quintanaro no. Aguántate. Ve a Malena ay cuando ve las partes de finanzas esto era lo que a mí me faltaba pues con razón no me funciona el asunto. Va a haber personas que les haga más falta una cosa que otra. Quizás en algún momento yo estoy diciendo una frase y esa frase te cambia el chip completamente o quizás no pero quizás Malena si te diga una frase que te cambia el chip completamente y esa es la que te va a ayudar pero tuvimos que hacerlo ante cuatro. Tú solo no puedes. Tú solo no vas a poder. Los negocios de nueva normalidad el empresario de nueva generación se tiene que formar con negocios colaborativos. No con negocios donde busques golpear a la competencia una y otra vez hasta sacarlos. No. Son negocios colaborativos. Y te puedo decir por ejemplo que yo transmito en este momento algunos programas de televisión por internet y ya estamos haciendo alianzas con gente de México y de Guadalajara y tú dices oye se dedican a lo mismo están haciendo alianzas pues si son competencia. Sí. Todos trabajamos bajo la única plataforma del internet pero ¿qué crees? Nos estamos apoyando porque los negocios colaborativos son lo más importante en este momento. Cuando tenemos tanta invasión de tanta información en internet ¿qué necesitamos? Juntarnos para homologar todo eso y tener mucho más presencia. Entonces empiezas a ver incluso a tu competencia de una manera diferente. Empiezas a ver a tus proveedores de una manera diferente. Empiezas a ver a tus clientes de una manera diferente. Esa es parte de la mente recibida. Requerimos empezar a hacer negocios colaborativos. Oye ¿con quién puedo colaborar? Con el que lleva las cosas con el que trae las cosas con el taxista que te va a hacer una entrega con la persona que te está proveyendo la mano de obra por ejemplo. Y entender que si tú tienes un producto y lo estás distribuyendo en un lado y otra persona tiene un producto y lo estás distribuyendo en otro lado no es tu competencia. Entender que estamos todos conectados y que hay suficiente abundancia para todos. Porque eso es real. Existe. Solamente que nos han educado en que estamos en la escasez y más en este momento. Pero te digo una cosa. ¿Sabes cuántas ideas se han generado nuevas en los últimos seis meses pandémicos? Es más si tú estás haciendo lo mismo que hacías hace seis meses no has aprendido nada. Pero yo creo que todos, 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 todos hemos encontrado formas nuevas y diferentes de hacer las cosas. Yo creo que sí. Excelentes opciones para generar satisfactores humanos y materiales. Así es. Yo creo que de eso se trata. Y la nueva normalidad nos está llevando a eso. Yo quiero llamar tu atención a un punto que es el siguiente. Cuando tú te enfermas del estómago aquí, te enfermaste porque aquí, o sea, antes, no comías lo adecuado, abusabas de tu cuerpo y no tenías higiene en las manos. Y entonces te enfermas del estómago. Observa. El médico te dice, váyase a su casa y descanse. Lávese las manos seguido porque si no se va a infectar más. Tómese las medicinas y cuide lo que come. No coma todo esto. Solamente coma esto para que su cuerpo se recupere. Y te dice qué hacer durante el momento de la convalescencia médica. Ok. Termina la convalescencia médica y se acaba tu enfermedad. ¿Qué haces en el futuro? Si tú vuelves a abusar de tu cuerpo, vuelves a comer lo que sea y vuelves a dejar de lavarte las manos, entonces no aprendiste nada. ¿Y sabes qué va a pasar? La enfermedad va a regresar. Hay que observar las indicaciones que te está dando el médico y hacia dónde te lleva la enfermedad. La enfermedad te está llevando a que cuides lo que comes y a que cuides tu higiene en las manos. Después de que pasa la enfermedad, ¿qué requiere haber sucedido? Requiere haber sucedido que tú hayas aprendido a comer y aprendido sobre la higiene de tus manos. Y entonces, saber comer y saber lavarte las manos se vuelva parte de tu vida. En este momento estamos en pandemia. ¿Hacia dónde nos está llevando esta enfermedad? Observa varias cosas importantes que tienen que ver con los empresarios. Uno, a darnos cuenta que estamos conectados todos, todos, tan conectados que un virus que surgió en China, puesto por quién sabe quién, ahí no me voy a meter, pero no importa si lo crearon los chinos, lo sembraron los gringos, no importa. Finalmente, el virus pegó en un pedacito de China, observa todo lo que ha pasado. Hoy es que el virus no es real, no importa si es real la idea surgió, ahí está y ve todo lo que ha pasado. Te das cuenta de cómo estamos conectados. Así estamos conectados. Requerimos darnos cuenta que estamos conectados de esa manera para entonces tener nuevos principios en ecología, nuevos principios en salud, nuevos principios en sanidad, nuevos principios hasta en nuestros pensamientos, porque todos nuestros pensamientos están conectados. ¿Ya te diste cuenta de cómo estamos conectados en el Facebook, por ejemplo? Hacia ahí nos está llevando la pandemia. ¿Cómo van a ser los negocios? Van a ser negocios conectados y hay que ver cómo se van a conectar los negocios. Aquí es donde entra nuestra parte de conciencia y decir la pandemia me está jalando hacia tal lugar. ¿Cómo yo aprovecho eso en este momento como empresario para hacer negocio y para hacer crecer un negocio? ¿Hacia dónde más nos lleva la pandemia? A que la familia es importante y está unida. Hoy estamos unidos. Nos vemos los que nos vemos todo el tiempo. Tenemos que llegar a un entendimiento de la familia. Muchos productos para la familia se van a empezar a usar y ya empezaron los cursos de yoga, los cursos de yoga en familia, ya hay cursos de mindfulness para niños. ¿Por qué? Porque la familia está junta, está reunida y requiere esas herramientas que antes no era importante. ¿Cuándo habías visto un curso de mindfulness para niños? O sea, meditación profunda para niños. Pero ahorita ya está. Son nuevos productos, son nuevas cosas, son innovaciones que ahí están y que vienen aparejadas hacia dónde te está moviendo la pandemia. ¿Hacia dónde nos lleva la pandemia también? A considerar todo el tema de salud y de sanitización, obviamente. Y cada uno de los aspectos de la pandemia nos va enseñando cosas nuevas que hacer. Por lo tanto, el quinto punto que yo te quiero decir es aprende. Aprende, 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 porque si no, simple y sencillamente no vas a evolucionar. Es así de simple. Si no aprendemos, no evolucionamos. Si no evolucionamos, nos quedamos y vamos a ser como pequeños dinosaurios. Requerimos ver el futuro. Ver el futuro. No casarnos con las expectativas. Son cosas diferentes. Tu mente siempre requiere el pasado y el futuro como referencias. Pero tu acción consciente siempre va a estar en el presente. Tu acción consciente no tiene otro lugar a donde ir. Este es tu lugar. Este es el lugar en el que podemos accionar. Solamente este. Hay que planear el futuro. Hay que ver lo que viene. Hay que adelantarse. Hay que ver qué están haciendo aquellos países que ya están viviendo en el futuro. Cómo están haciendo las cosas en Japón. Cómo están haciendo las cosas en Alemania. Cómo están haciendo las cosas en otros países que ya están viviendo un futuro tecnológico. Cómo están yendo a las escuelas en esos lugares. Porque así es como vamos a ir a las escuelas aquí seguramente un poco más adelante. Entonces ahí se van a necesitar productos, servicios, habilidades, capacidades, capacitaciones. En ese sentido también. Requerimos ver el futuro. No como una ilusión sino como una construcción. Como un producto de lo que yo hago en este momento. ¿Ok? Y finalmente ábrete a este concepto de la nueva conciencia. Se está generando una nueva conciencia. Eso es un hecho. Tú tienes en este momento una nueva conciencia. Estamos generando una nueva conciencia al grado de que estamos hablando de negocios desde el ser. Yo hubiera presentado este tema hace un año. Es más, te puedo decir, yo este tema lo presenté varias veces y no pegaba. Porque la gente dice, no, pues como negocios desde el ser. Ahora sí que los que andan espirituales de aquel lado y nosotros en el negocio de este lado ya nos dimos cuenta gracias a esta pandemia que también los negocios son cosas de seres humanos. así que lo que sigue son los negocios desde el ser, los negocios desde la conciencia, los negocios desde la ecología, los negocios desde el tú ganas y yo gano y si no, como decía Stephen Covey, ganas, gano o no hay trato. O ganamos todos o no hay trato. Y esa requiere ser la nueva conciencia de los negocios. Y cuando tú te juntes con alguien que te diga o ganamos los dos o no hay trato, ¿sabes qué? Le vas a entrar. Le vas a entrar porque sabes que o ganamos todos o nadie va a salir perdiendo aquí. Y eso da confianza. Claro que le entramos. Claro que lo hacemos y podemos hacer alianzas. Nada que haya valido la pena se ha construido por una sola persona. Nada. Nada. Te pueden decir y contar la historia y decir que el general fulanito ganó la guerra. Yo te digo una cosa. El general fulanito estaba ahí. Pero ganó la guerra con muchísima gente alrededor. Te pueden decir que fulano de tal también inventó tal cosa. Sí. Pero él tenía un equipo de trabajo que estaba... Es más, un atleta. Un atleta que gana una medalla de oro. Sí. Se esforzó. Me queda claro. Pero tuvo detrás un técnico, entrenadores, gente que le preparaba... Bueno, tuvo una mamá y un papá que le ayudó. O sea, punto. Las alianzas son buenas. Si te proponen un negocio, no lo piensen. No, sí, piénsenlo, Betsy, piénsenlo. Pero piénsenlo, sonito, piénsenlo en futuro, piénsenlo viendo que haya beneficios para todos. Sí, los negocios sí son de pensarse, sí requieren análisis, claro que sí. Para eso, por ejemplo, vamos a tener el tema de finanzas. Porque no, yo lo que no quiero compartirte tampoco es que el negocio es del corazón, punto, se acabó. No, quiero decirte que sin corazón no hay verdadero negocio. Eso sí te lo quiero decir. Sin corazón, sin pasión, sin emoción, sin un beneficio para las demás personas, los negocios tal como los concebimos están destinados a desaparecer. Requerimos negocios desde el corazón, sí, pero también en la mente y con mucho conocimiento. Vamos a requerir mucha capacitación. Por eso estamos trabajando estas cuatro esferas. Porque estas cuatro estructuras que te estamos planeando, que te estamos planteando aquí, son la base de los negocios de nueva normalidad. Y son la base de los empresarios de nueva normalidad. Bueno, son las 8 con 34. Ya no te quiero detener más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, gracias por dedicar este tiempo. Esperamos que esto te sea de verdad útil. Bien el tema de finanzas, bien el tema de marketing digital. Queremos compartirlo contigo. El día de mañana amanecemos con un video, ya lo sabes, y en la noche tenemos el en vivo a las 7 y media. Ya te pusieron por ahí el grupo de WhatsApp para que te sumes, para que te recordemos. Ya estamos transmitiendo inmediatamente. Ahí está el link. Te puedes meter y nos podamos ver. Yo te doy las gracias. Nos vemos en la Masterclass. Nos vemos en la Masterclass porque hoy vamos a bajar esto a cosas 100% prácticas que es la parte más importante. Así que esto no se ha terminado para nada. Nos vemos el viernes a las 7.30 para la Masterclass. Nos vemos mañana a 7.30 con el tema que corresponde. El jueves a las 7.30 también. Muchas gracias por ser y muchas, muchas, muchas gracias por estar. Mi nombre es Carlos Quintanar y te veo adelante. Gracias por participar en esta jornada de empresarios de la nueva generación. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.